Están sacando agua? Sí. ¿De dónde? Mira, ahí está la bomba y está conectada en una manguera que estamos ahí. Ahí la boca toma, está allá en fondo y aquí sale con esta motobomba. Este es el punto del cable de energía y esta es la línea de impulsión. Esta es la línea que nos lleva hasta abajo por donde veníamos. Esta nos lleva y envía agua a un tanque elevador a la parte de arriba de la casa. ¿Dónde está tu motobomba? Ven, dame la mano, si quieres pasar acá para que tomes. Cuidado, aquí pisa sobre ese tronquito, puedes pasar la barrieta. Sobre el tronquito, cuidado que se mueve. Listo, allá ves la boca toma en el punto. ¿Listo? Sí. Gracias. ¿Listo? ¿Puedes pasar? Pisa acá. Pisa acá. Pisa acá. Pisa ese tronquito y pasas ya para que veas la boca toma en la venta. Pisa acá. Pisa acá. Pisa acá. Pisa acá. Pisa acá. Pisa acá.